El pañuelo, si usted dice un número Yo digo un número Y una de ustedes debe que tenerlo Y una de ustedes debe que tenerlo Entonces Entonces ya se repartieron los números Y usted tiene, digamos, el seis Y usted tiene seis Salen los dos seis Listo Niños que si comprendieron O hay alguna pregunta Bueno Mejor si ya lo habían jugado Bueno, listos, comienza el juego Bueno, digamos que ustedes dos Son los ceros Yo digo el número ¿Ya? Van a observar Ceros No la tocó Bueno Listo, arranquen pues Ana Hágase allá Ahí Nicole Acuérdense que son Juegos para la Paz No, la otra Nicole ¡Seis! 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 Ninguno es seis A ver, muy sencillo A ver, un momentico Chota, Ana Espera, le ayudo Uno No, profe No se pueden escuchar ellos Pero si es que nadie sabe Que es el seis Vea, dos, cuatro, seis No, profe Si lo que es que Él sabe que se lo